Veracruz es referente de protección civil, no solo en el país, sino a nivel internacional, desde que se instauró la evaluación constante del sistema para hacer frente a las afectaciones ocasionadas por los huracanes Carly Matthew. El gobernador Javier Duarte de Ochoa recordó que desde ese día se ha elevado el nivel de respuesta en materia de protección civil, al anunciar este martes que en breve presentará su iniciativa para adecuar la norma de la Ley General de Protección Civil en Veracruz. Una vida tan solo vale la pena todo, es tan valiosa como la vida misma de nosotros. Sin embargo, gracias a los sistemas de protección civil, gracias a la preparación, gracias a los protocolos de los que ya hacía yo mención, esta ley que habré de presentar la iniciativa en los próximos días. Juntos demostramos que Veracruz sabe ponerse en el pie nuevamente y que lo más importante es proteger la vida de los nuestros. Con el tiempo hemos constatado que la mejor política de protección civil, la más responsable y la más eficaz, es simplemente la prevención. Y en los últimos dos años hemos aprendido más. Por su parte, la titular de la Secretaría de Protección Civil destacó los preceptos plasmados en las propuestas de los diferentes foros que se desarrollaron, que presentó ya al mandatario estatal. Profesionalizar a la protección civil, que todo aquel servidor público que desempeñe alguna responsabilidad en la materia esté capacitado y certificado por una autoridad competente, que los particulares que presten servicios de asesoría, capacitación o tareas de consultoría, a fines cuenten con el registro respectivo, o bien asegurar que en la ley una mayor responsabilidad de las autoridades municipales en la promoción de la cultura de la protección civil. Por su parte, la diputada local y titular de la Comisión de Protección Civil en el Congreso de Veracruz, Rosa Hernández, agradeció este fuerte apoyo del Ejecutivo en esta materia, pues ha ciudadanizado la norma. Es poco lo que podemos hacer para enfrentarla, es mucho lo que podemos hacer para evitar la pérdida de vidas humanas y de bienes de los veracruzanos. Por lo tanto, esta conclusión de hoy, de los foros de consulta ciudadana para la elaboración de una nueva ley estatal de protección civil para la reducción de desastres de riesgos. De esta manera, las más de 1.200 propuestas entregadas en los foros, enviadas vía correo ordinario, electrónico y en los mismos foros, servirán para desarrollar una ley no sólo vigente, sino efectiva y apegada a la Ley General de Protección Civil que obligaba a las entidades adecuarse para junio de este año. Por lo que en esta materia, Veracruz también está adelante. Luis Antonio Luna, Más Noticias.